Tenemos que tener la certeza de que es un procedimiento especial, es decir, no es lo mismo que la del adulto, no significa impunidad. El niño, el adolescente que comete un delito penal a los 16, 17 años, obviamente está dentro de un régimen penal. Actualmente lo tenemos en la ley 22.278 y 22.803, que data de hace 30 a 33 años. Hoy en día, inclusive en el Congreso, está cuestionándose y está plasmándose la posibilidad de que haya una modificación y que haya un régimen penal juvenil actualizado, siempre dentro de los estándares internacionales. ¿Qué significa esto? Siempre dentro de la convención, de las reglas de Beijing y de todo lo que significa lo convencional en donde Argentina es país signatario. ¿Tendría que ver esto con bajar la edad de imputabilidad? Obviamente, es más, el proyecto de ley de la presidencia de la Nación comienza con bajar la edad a 15 años. Esto es discutible, esto es materia opinable, en lo particular estoy en contra porque no podemos pensar que un régimen penal juvenil actualizado sobre la base de bajar la edad. ¿Por qué? Porque todos los estándares internacionales, les repito, donde Argentina es país signatario, tiene un comité internacional de los derechos de niños que tiene su sede en Ginebra, que es el que hace las observaciones de la convención y las aclaraciones de la convención. Y este comité dice que en todos los países donde hay edad mínima, no puede bajarse de la edad mínima. Es una provisión internacional. ¿No habría que ver también los lugares de detención? Sin duda, el lugar de detención que tenemos acá en Argentina es una unidad carcelaria, la famosa UP4 que es una cárcel de menores. Todo esto también es anticonvencional, todo esto también es, a ver, vulnera lo que todos los estándares internacionales nos obliga. ¿Por qué? Porque debemos tener un lugar de detención adecuado a la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. No podemos pensar en que el adolescente que comete un delito tiene que tener el mismo tratamiento que el adulto a la hora de encarcelarlo, a la hora de estar encerrado. Esto es una materia que todavía es pendiente en la provincia de Misiones. Seguimos teniendo en la unidad penal 4 la única unidad carcelaria y por ejemplo, no tenemos unidades de atención y de contención de mujeres menores que cometen ilícito penal. Que si bien es cierto en la estadística, son menores, existen. O sea, una mujer de 16 y 17 años que comete un ilícito penal no tiene lugar donde ser encerrada o donde ser contenida o donde tiene que ser tratada su problema. No hay. Solamente una unidad penal 5 que es la unidad penal de mujeres adultas. Fundamentalmente la mediación en la justicia penal juvenil es una herramienta que se está tratando de incorporar en la provincia de Misiones que ya está vigente en muchas jurisdicciones del país y que fundamentalmente se orienta a generar una alternativa a la pena como única respuesta de parte del Poder Judicial. Eso significa que estamos mirando más a la... Se podría decir, a la transformación del conflicto que a la sanción. Entonces, cuando nosotros hablamos de justicia restaurativa lo que tratamos es darle voz a la víctima y también darle la posibilidad de dar una respuesta inteligente al sistema. ¿Pero justicia penal comprende, por ejemplo, un hecho de homicidio? Sí, la sanción penal está asociada a todo delito. O sea, cada vez que hablamos de delitos hablamos de una sanción penal. Ahora, la diferencia trascendente es que hablamos de niños, niñas, adolescentes donde la respuesta penal tradicional debería tener una alternativa y precisamente la mediación es una alternativa. El proyecto de ley que está en el Congreso de la Nación contempla bajar la edad de imputabilidad. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Que las respuestas legislativas deben estar adecuadas al entorno en que se manejan. Yo creo que esa es una opinión que está en la zona donde debe ser analizada y debatida que es precisamente el Congreso. Donde se dan las respuestas consensuadas a los efectos de que la sociedad tenga después a disposición las herramientas que hacen que el Poder Judicial implemente las políticas de Estado.